Hola, hola, ¿Qué tal? Bueno, Atenti con River, Atenti con River, Gastón Ramírez arregló con River, venía hablando con Peñarol, se cortó la negociación y River arregló de forma inmediata, llamó el empresario Pablo Ventancur, el futbolista y el empresario bajaron la cotización y lo cierto que se arregla y se arregló con el equipo de River, Gastón Ramírez llega desde Italia para jugar en River, ¿Qué pasó acá? Hablé con el presidente de Peñarol, hablé con la gente de River, el presidente de Peñarol dice que no entiende lo que pasó en esa negociación, la gente de River recibió Fabián Mota la llamada de Pablo Ventancur y arreglaron de inmediato, recordemos que Peñarol y River juegan el siete de marzo por Copa Sudamericana y que como si fuera poco también está la situación de Walter Gargano que hoy viernes rescindió de tarde el contrato con Peñarol, firmó y el día lunes va a firmar con el equipo de River. River se ha reforzado muy bien, hablaba con la gente de River y bueno, todo esto llega en estas últimas horas de acuerdo a los contactos que ha tenido Fabián Mota, el nuevo presidente de River, reiteramos, Gastón Ramírez arregló con River, Walter Gargano arregló con River, el día lunes firma, así se refuerza el equipo de la dársena para jugar el campeonato obviamente, pero atenti, el día siete como epicentro está ese partido de Copa Sudamericana entre el equipo de Peñarol y River, de River y Peñarol, esto es lo que está pasando por estas horas.